El paso que dieron los cancilleres en nombre de Belice y Guatemala, según expresaron ellos mismos, significa un acercamiento formal hacia una nueva relación en donde se podrán resolver desafíos comunes. Lo que va a permitir estos acuerdos bilaterales es el fortalecimiento de la relación. Lo que va a permitir estos acuerdos bilaterales es el conocernos mejor, el darnos cuenta que guatemaltecos y beliceños no somos enemigos, que Guatemala no es el enemigo de Belice ni que Belice es el enemigo de Guatemala, que tenemos un futuro común, que tenemos muchas cosas por hacer, que tenemos una agenda bilateral que desarrollar y que desafortunadamente hemos vivido de espaldas a través de los años y no hemos podido tomar a las oportunidades que uno y otro país nos otorgan. La Cancillería Beliceña destacó lo importante de buscar soluciones civilizadas en un marco de respeto al derecho internacional, lo cual beneficiará a ambas naciones. Estableció el inicio del protocolo para poder llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia. El acuerdo especial que estamos abordando este día permite que se presente este diferendo a la Corte Internacional de Justicia para su determinación solo si nuestros gobiernos y nuestro electorado lo aprueba en consultas celebradas al mismo momento. La última misión del diplomático José Miguel Insulza representando a la Organización de Estados Americanos fue ser testigo de honor de la suscripción del protocolo y de la última fase para resolver el diferendo Guatemala-Belice. El protocolo que suscribimos hoy permitirá que los gobiernos de Belice y Guatemala puedan celebrar sus consultas por separado y en el momento en que cada parte considere más oportuno. Le tocará, como ha dicho ya nuestro antecesor, Luis Almagro, acompañar esta última etapa del proceso. Luego de suscribir el protocolo, corresponde que cada país a lo interno realice las coordinaciones necesarias a través de los mecanismos legales idóneos para realizar una consulta popular y así obtener el pronunciamiento del pueblo. El primer paso es eso, presentarlo en una consulta popular, lo cual se presenta acá y para Guatemala la idea es poderlo presentar en la segunda vuelta de elecciones presidenciales, porque esto nos ahorraría más o menos entre 400 y 500 millones, que es lo que lleva a implementar un proceso de consulta. La suscripción de este protocolo se debió a la actitud de madurez de los cancilleres de Guatemala y Belice, quienes decidieron y optaron por separar lo que es el diferendo territorial de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, por lo cual ahora se han suscrito 13 convenios de apoyo bilateral. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. Gracias. 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 Gracias.